¡Hola! Ahora te mostraré cómo conectar Wi-Fi al iPhone. Aquí está mi iPhone. Hay dos formas de conectar Wi-Fi. Primer camino. Abre la cartina desde la escuina derecha. Presionamos Wi-Fi. Sostenemos. Repetimos. Elegimos nuestro Wi-Fi. Ingresa la contraseña para Wi-Fi. Puedes obtenerlo del propietario. Puedes obtenerlo. Miramos. ¡Listo! La segunda forma. Configuración abierta. Wi-Fi. Elegimos nuestro Wi-Fi. Introducimos la contraseña. Esperamos. ¡Listo! Gracias por ver. Dame un me gusta. Que tenga un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.